Deben inmediatamente estar claro que este es el momento que el país vive, porque también hay los otros que ya vienen, yo le estoy diciendo a los ministros Conga, que ya conocen los temas que nos pasan en Cajamarca, ¿no? El señor del ambiente, el señor Correjo de Vivienda. Entonces hay varios ahí que ya, el mismo primer ministro, saben que acá en Cajamarca hay un enorme problema con el estado de emergencia, que seguro en un gesto primero va a levantarlo mañana, seguramente a las primeras horas, y va a... Se me ha vuelto a cortar la llamada con el señor Santos. Bueno, creo que ya está, tenemos un problema, pero ya está claro el mensaje del señor Santos, a ver si se reúnen. Solo me faltaba preguntarle si se podrían reunir, pero ya tenemos claro lo que piensa el señor Santos. Vamos ahora con Juan Cheput, de Perú Posible. Juan, muy buenas noches. A ver, ¿estamos enlazados con Juan Cheput? Sí, ¿aló? Ahí está. Juan, muy buenas noches. Juan Cheput, de Perú Posible. Te doy la gracias por estar acá en Buenas Noches, y te pregunto, ¿cuál es tu reacción inicial con respecto a este nuevo gabinete? Buenas noches, Augusto. Bueno, en primer lugar, yo creo que nominar a Juan Jiménez Mayor significa que el gobierno, en una primera instancia, no ha conseguido lo que ellos querían, un cambio en el premierato con alguien que no viniera del propio gabinete. Hemos visto que ya antes, cuando salió Salomón Lerner, ingresó Oscar Valdés, y ahora ante la salida de Oscar Valdés se recurre a alguien del propio gabinete. Entonces, yo temo que la percepción de la ciudadanía signifique de que no va a haber mayores cambios. Sin embargo, hay nombramientos interesantes. ¿Por ejemplo, cuáles? En salud, yo creo que la dinámica que se le puede dar en salud a partir de Víctor y de Javis puede ser interesante desde el punto de vista de que se le puede dar una concepción más vinculada al servicio que a la obra física. Por otro lado, considero que va a ser clave para el gabinete que establezca una relación más cordial, más disciplinada con el Congreso de la República. Si de algo adolece en la actualidad el gobierno, es que no hay una adecuada relación entre congresistas y gabinete. Si logran establecer una agenda en común, se va a ordenar el trabajo, tanto para el premier Juan Jiménez como para el futuro presidente del Congreso. ¿La reunión del día sábado entre Toledo y Humala fue para conversar de esos temas? Bueno, nosotros hemos planteado nuestra agenda, pero es obvio que el próximo presidente del Congreso tiene que integrar a esa agenda lo que digan las otras bancadas políticas, ya que él es presidente de los 130 congresistas y no solamente de una alianza. Pero en la medida de que se pueda lograr establecer una relación con el gobierno y alinear las iniciativas del Ejecutivo con las del Legislativo, habrá mayor orden, yo creo que se van a lograr objetivos importantes y de esa manera se va a ver mejor orden en el conjunto, porque nos guste o no, el Ejecutivo tiene que trabajar coordinadamente con el Congreso para lograr aquellos propósitos que se estén planteando. Está muy bien. Entonces, una de las primeras acciones que va a tener que lograr Juan Jiménez es reconstruir esa relación con el Congreso de la República y yo creo que hay que darle el beneficio a la duda porque bien se lo merece. Sin duda. Juan, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para redondear tu intervención esta noche? Simplemente que le pediría al premier Juan Jiménez que se maneje con independencia y reconstruya la institucionalidad ministerial. El Consejo de Ministros es importantísimo y él le puede imprimir una nueva personalidad. Y ahí, como te decía hace un instante, hay que darle el beneficio a la duda y hay que colaborar con él para que sus buenos propósitos redunden en beneficio a todos los peruanos. Sin duda. Muchas gracias, Juan. Que tenga buenas noches. Sobre la marcha, ahora vamos con Marisol Perestello del PPC. Marisol, buenas noches. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches. ¿Cuál es tu reacción ante la formación de este nuevo gabinete? Me parece importante que se haya tomado la decisión de hacer el cambio. En términos generales es siempre complicado que se hayan hecho tres cambios en lo que va del año, pero me parece que es mejor que no hacerlo ante la demanda ciudadana, sobre todo por tener un primer ministro más dialogante. Me preocupa la cartera de educación, no por la ministra que en lo personal puede tener la formación técnica, sino porque no hay nada todavía de la carrera pública magisterial. ¿Aló? Escuchamos plenamente. Sigue nomás. Eso es lo que me preocupa. Sin embargo, espero que ella pueda tener una explicación de qué cosa es lo que se plantea y que eso se escuche en el mensaje presidencial. Esperemos también que esto nos permite tener indicadores claros de lo que podemos esperar por cada sector, que es lo que faltó en el primer mensaje y lo que no nos permite hacer un seguimiento y un control político respecto a acciones y no de gestos políticos o de conductas políticas solamente, sino de acciones concretas en materia de grandes reformas para el país. ¿Cuál es el cambio que más te llama la atención interior? ¿Te genera alguna expectativa? Claro, mucha. Mucha en realidad, porque Octavio es un hombre que conoce el tema y que está formado, que está preparado y de hecho él estuvo hablándonos en el tema del INPE, en el problema de los niños invisibles, estuvimos en varias reuniones y espero de verdad que él ponga todo su conocimiento y toda su experiencia a favor de lo que todos necesitamos, que es seguridad. Y eso, además, Augusto, perdóname que me interrumpa, pasa por entender que el problema del Perú es la ausencia de dos cosas, prevención y planificación. Y yo creo que él ha trabajado en el país haciendo ambas cosas, trabajando prevención y trabajando planificación. Entonces puede aplicarlo a seguridad corrigiendo las deficiencias que hay en materia penitenciaria, pero también en materia de seguridad concreta, que no hay nada y hay una expectativa frustrada de parte de toda la población y me incluyo como ciudadana. Entiendo. ¿Algún cambio que no te guste? No conozco a muchas de las personas que han nombrado, he escuchado su perfil técnico y me parece importante. Me preocupa, sí, como te digo, la ministra de Educación, no por ella, sino por los cuestionamientos que hay a la permanencia o la existencia de terroristas dentro de la docencia y la fuerza del SUTEP y la falta de seguimiento a la carrera magisterial. Pero creo que a ella lo que hay que reconocerle es que está en educación hace muchos años y que yo de verdad espero que se noten cambios inmediatos, que se pueda plasmar el mensaje del 28 de julio. Y me preocupa también relaciones exteriores, pero se explica por UNASUR el día de mañana. Seguro. Marisol, muchas gracias. Que tengas muy buenas noches. Gracias por dar tu comentario esta noche acá. Y en esta ronda seguimos con Alejandro Aguinaga, de Fuerza 2011, para que nos dé su opinión, su reacción. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. Qué gusto de saludarte. El gusto es mío. ¿Cuál es tu reacción? Fíjate, lo primero que nosotros tenemos que señalar como grupo político es que deseamos que este gabinete tenga éxito, que haya una estabilidad realmente firme. Prácticamente, hasta antes de este gabinete se habían cambiado 16 ministros, lo cual pues traduce que no hay una política de Estado en muchos sectores. Esperemos que este cambio sea para bien porque el Perú lo requiere. A ver... Ahora bien, el hecho que hayan nombrado a Juan Jiménez Mayor, con quien, digamos, el Fujimorismo ha tenido como un CONAT, se ha peleado con algunos entrantes de tu partido, ¿qué reacción te produce en estos días? No, nosotros, en lo personal, sí tenemos un reconocimiento a la gestión que ha hecho el ministro Jiménez, así como hemos hecho una defensa política en estas contradicciones sobre la última sentencia que ha dado la Corte Suprema. En lo otro, también hay que reconocerle que él ha sido factor fundamental en este punto de quiebre, ¿no es cierto? Con relación a los comandores de Chavín de Huántar, ¿no es así? Que fueron sometidos a juicio prácticamente durante 15 años los héroes nacionales de Chavín de Huántar, y ahora pues el tiempo comienza a borrar esas acusaciones que prácticamente han devenido en falsas. Esto tenemos que engarzarlo con la presencia de Pedro Cateriano... Claro, en defensa. ...en el Ministerio de Defensa, porque también alguien tenía que sacar la cara por los militares. No es justo, Augusto, que en este momento el Perú, como consecuencia del terrorismo de estos criminales que le declararon la guerra al Perú, hoy día hay más militares presos que terroristas. Prácticamente los vencedores de la guerra se han convertido en vencidos como consecuencia del accionar de los tribunales. Por eso estas personas han tenido y nos dan justamente, ese es un tremendo punto a favor de también el Ministro Cateriano, que es pues el agente del Estado justamente en estos juicios en la Corte que se vienen para los Chavines. ¿Algo que no te guste de este relevo ministerial, que hayan quedado o algo así? Yo creo que se debió cambiar la Ministra de Justicia, perdón, de Educación, ¿no? No me encuentro la razón para mantenerla después de este cúmulo de desaciertos, ¿no? Desde el inicio, no habiendo tenido una amplitud en el sector más grande que tiene el país, ¿no es así? Es un sector que tiene pues 240 mil personas. Entonces, desde el inicio, pretendió cerrar el Colegio Mayor cuando eso era o se tornó. Si tú, nosotros vamos a provincias, Augusto, y vieras tú la alegría de padres cuando le seleccionan a un niño de estos pobres que son primero de las clases y los traen al Colegio Mayor, prácticamente es una fiesta en los pueblos, en los diólogos. Para la que eso puedan. Muy bien. Y sin embargo, dijo, esto lo sacamos, el incendio del mes de diciembre, que justamente se quemaron pues 40 mil computadoras, todos los útiles que eran para las zonas de inclusión social. Eso tiene que trabajarse. Alejandro, me queda claro tu punto de vista, te agradezco mucho, y del incendio que habla, me tengo que ir a un incendio ahorita en La Victoria, porque hay un incendio enorme. Vamos a entrar en directo, te agradezco mucho, buenas noches, a ver si esta semana o un día acá te tengo por acá para conversar más ampliamente. Encantado, Augusto, así será, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta La Victoria, ahí está Yulisa Montalvo contándonos lo que está pasando en un incendio en La Victoria.